Dicen 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 No quiero ser más ya Uh, I see you, see you, see you every time On my eye, 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 I like your style Tú me haces, 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 quieres llorar Y ahora ruego por volverte a ver bailar Así que báilame, báilame, báilame Nunca he visto a quien como tú lo puedas hacer Dicen, muévete, muévete, muévete para mí Y cuando lo hagas yo te obligaré a seguir Desfume, 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 oh Nunca he visto a quien como tú lo puedas hacer Dicen, move for me, move for me, move for me Y cuando lo hagas yo te obligaré a seguir Pueden darme su opinión, por favor Es que de verdad estoy desconcertado Sé que tiene una voz, tiene un corazón honesto Y un corazón honesto es un corazón moldeable, David Considerala, porque viene con una carga emotiva, nerviosa importante, no sé Noa, al inicio cuando escuchamos esa voz, nosotros Era la perfección, era la perfección Dijimos, ya está, listo, se queda como una silla Pero nos desconcertaste ahí con... Con esos tonos Wow Yo confío en vos y le voy a decir a David que te dé la silla Porque la verdad te lo mereces Claro, es fácil decirme dale, pero ¿y a quién? ¿Por qué cambias? Bueno, ahí te toca a vos Pero tiene un re potencial la chica Es maravillosa, son maravillosas Está difícil Claro y todo ¿Qué dicen? Silla, 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 silla Silla, 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 silla. Nunca he dudado casi en mi vida en tomar decisiones Me cuesta mucho, de verdad Y me va a seguir costando tomar decisiones Pero... hay veces que no tengo ganas de arriesgarme Y para mí hoy volvés a casa Gracias Lo siento mucho, de verdad no ¿Qué pasó? Diría que los nervios me jugaron muy en contra Pero estoy bien Y sabía que tarde o temprano iba a llegar este momento Así que bien Bueno, muchas gracias por todo Gracias por ver el video